Gabriela Bayardo, arquera tijuanense que actualmente representa a los Países Bajos en los Juegos Olímpicos de París 2024, comentó en la entrevista posterior a su participación ante la delegación mexicana de tiro con arco, donde fue eliminada, que en un momento llegó a escuchar que le gritaban no era penal, situación que no le pareció del todo. Aunque también argumentó que contra Corea, el apoyo mexicano lo sintió de principio a fin, así que no va más allá. Enfatizó que el enfrentar a México en estas instancias ha sido desgastante mentalmente al momento de competir. Su historia es interesante. En Río 2016, compitió por México y estuvo cerca de ganar una medalla junto a Alejandra Valencia. Sin embargo, después de casarse con el arquero neerlandés Max Schosser, Gabriela obtuvo la nacionalidad neerlandesa y ahora compite como Gabriela Schosser Ballardo. En Tokio 2021, ganó la medalla de plata en equipos mixtos, un logro histórico para los Países Bajos. Ahora, en París 2024, vive sus segundos Juegos Olímpicos como atleta neerlandesa y aún tiene oportunidades de pelear por medallas en las modalidades individual y mixta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.